La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Un poco cómo fue ese día Mamá estuvo secuestrada durante casi dos años Antes de morir nos dijo que lo había perdonado todo En las páginas del diario que escribió durante su cautiverio buscó al guerrillero que la custodió Encontrarlo tal vez nos ayude a entender la época más oscura de nuestras vidas Con tu tío vamos a ir En algún momento allá Donde lo decuestraron a ella ¿Te gustaría ir? Podrías ayudarme tal vez a preguntarle a algún colega tuyo dentro de la organización o algo Darles mi caso para ayudar a buscar a los muchachos No es un momento de preguntar absolutamente O con que él me contacte con alguien simplemente para que escuchen mi caso Y para que escuchen que es lo que yo quiero hacer Yo tengo otro contacto que puede preguntar muy interesante ¿Aló? 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 Gracias por ver el video.